Esta es una crisis, tu lugar se derrumbó, es un vendaval, te lleva puesto Estalló la crisis, tu lugar se derrumbó, es un vendaval, te lleva puesto Todo está en silencio y tu cabeza un carrusel, de pronto tienes una soga al cuello Te agobia, te oprime, la angustia toma el control Ten calma, no desesperes, crecer siempre trae dolor Suelta y déjalo ir, si duele no es para vos No mereces vivir con tanto dolor Abre tus ojos, es hoy Cuentas cada instante, un latido es un puñal La mente no descansa ni un momento Miedo siente aquel que tiene algo que perder Esa es la señal, es el comienzo Ten calma, no es para siempre Es algo que hay que vivir Ya es tiempo Deja aparezca lo bueno que hay dentro de ti Suelta y déjalo ir, si duele no es para vos No mereces vivir con tanto dolor Suelta y déjalo ir, si duele no es para vos No mereces vivir con tanto dolor Abre tus ojos, es hoy Nos vemos en el próximo video En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!